El suelo Me parece que patía tremendo, hormiguero, que espero que no No Por lo que se patía un hormiguero y se te llena la pata de... De caramelo De caramelo De hormiga, boludo Se te llena la pata Ah, pero está rebelde Paraná No 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 Apago y prendo. Tres labores, hermoso, hermoso el lugar. Acá tenemos bien dicho la rojita viajera, como verán todas las ruedas, quedaron rojas la cadena. Todo rojo, rojo. Qué pedazo de historia esto, ¿no? Voy a ver si ahora cuando vuele el drone ya dispongo ahí un poco de lectura para ponerlos en contexto. ¿De qué se trata? Un poco de historia. Bueno, los dejo, voy a disfrutar un poco acá. Y ahora después grabo un poco de hielo. Nos vemos. Paso Centurión fue poblado a partir del año 1777. Por la concepción de campos cercanos al río Yaguarón. Con el fin de proteger la frontera, la cual se encontraba amenazada por los portugueses. En el año 1857 se construyó a 8 kilómetros del pueblo el edificio de la aduana, actualmente en ruinas. Siendo en su momento el segundo más grande de Cerro Largo, luego de la de Río Branco. A través de este paso se realizaron las primeras exportaciones de ganado hacia la ciudad de Pelotas, en Río Grande del Sur. El edificio de aduanas se transformó en un hospital de campaña en la Guerra Civil de 1897 y fue escenario de numerosos enfrentamientos bélicos hasta el año 1904. De esta manera la zona presenta un destacado valor histórico. A pocos metros de la orilla del río Yaguarón se encuentra este antiguo edificio, que mantiene todavía su estructura original, con el piso antiguo y un aljibe en el medio. A pocos metros de allí se encuentra un antiguo cementerio. El edificio de la ciudad de Pelotas Bueno. Ya tenemos la máquina. ¡Dos litros! Miren como quedaron las ruedas rojitas, rojitas. ¡Qué máquina era pulsar! Bueno, vamos a anagullar. Vamos a filmar un poco acá. Vamos a filmar. Vamos a filmar, un poco más. Vamos a filmar. A ver. Vamos a filmar un poco más. no queda nada no queda nada y si quedaba ya se lo llevaron todo caño eléctrico o caña de agua? que opinan ustedes? caño de agua tiene mas pinta que tendrá que haber no? el único pelotudo que se fija un caño eléctrico caño de agua acá se ve que hay una una quematute una estufa miren acá la viga de hierro que tiene para saber si será de la época para eso o lo pusieron después para que no para que aguante la estructura y 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